...justicia de la justicia. Yo no soy abogado, gracias a Dios, y por lo tanto pienso que el tema de la justicia es un tema tan importante que no puede quedar en manos de los abogados solamente. Todo lo demás que me refiero. Y me parece que en ese sentido uno se pregunta desde el llano, desde la no pertenencia a la familia judicial, uno se pregunta ¿cómo puede ser que hay 82 fiscales que firmaron en contra de la marcha en un manifiesto que agradecimos mucho, pero resulta que no hay uno que pueda parar esta cantidad de cautelares en juicios, en las reuniones que se hacen, se denuncian, todos sabemos que ocurren, pero ¿cómo puede ser que no haya elementos de la justicia para parar a estos fiscales del 18-F y de todo lo demás? Que todos sabemos que tienen causas en contra de todos los colores. ¿Cómo puede ser que no haya abogados, jueces, que presenten cautelares contra las cautelares, no conozco la cual es la mecánica, pero no es posible que ellos tomen la delantera, y nosotros estamos siempre en la defensiva. somos valorías. Por suerte apareció justicia legítima y creo que está, no sé si está todavía la doctora Rebori, pero me parece que es necesario, en ese sentido yo soy de la línea menotista, no hay mejor defensa que un buen ataque. Y hay que ir contra esos fiscales, hay que publicar notas, hay que sacar cartas, pero sobre todo hay que tomar acciones dentro de la justicia para que no sean ellos solos las que meten cautelares. Ahora Clarín vuelve a tener seis meses más, porque decidió, como hay 200 fiscales que están desocupados y prestos a prestar servicio, bueno, nos ganan por la mayoría, pero por lo menos esos 80 fiscales que han firmado a favor o en contra de la marcha, digamos, y a favor de una justicia legítima, no puedan tomar acciones concretas en el orden específico de lo judicial. Entonces, esto me parece que es una cosa que debemos hacer. La semana de la discusión, la última, la semana sobre la carta, yo tomo partido por la carta original, por las retojas que se hicieron, que no hicieron perder el contenido de la carta. Me parece que efectivamente el lenguaje de la carta es un lenguaje metafórico que alude a ciertas cosas, pero hay muchísimos elementos en los cuales no se puede decir directamente como si fue el comunicado que sacó carta abierta misma respecto de la Corte Suprema que se mantiene impoluta y no pone los pies en el barro. Me pareció excelente una carta sintética que podría hablar claro. Pero es de otro contenido, el contenido de las 18 cartas que por otra parte el compañero Bermincki tuvo la de fachaté diría yo de decir que la última carta abierta no había movido el amperímetro como las 17 soporíferas cartas anteriores. Y yo le preguntaría al amigo Bermincki por casa cómo andamos. Porque las sábanas que escribe Bermincki la mayoría de la gente no llegan a hacer cuarta parte o a la cuarta parte porque sí que son soporíferas las cartas de Bermincki. ¿Ven? Pero bueno. Señores, es mi opinión modestamente. Tal vez a ustedes les parezca divertida la carta de Nima de Nima. Vale el lapso. Vale el lapso. Vale el lapso. La carta de Bermincki. A mí me parece que Bermincki habla caro cuando habla frente al público en la televisión y cuando toma sus actitudes que son muy claras pero la verdad es que sus escritos en página 12 son bastante pesados entonces no tienen por qué señores, otra vez lo mismo ustedes cuando abren digan que Bermincki les parece una maravilla y yo lo escucharé en silencio y los voy a felicitar además y lea mucho Bermincki. pero yo quería remitirme a otra cosa respecto de algo que está más en el fondo del asunto y que tiene que ver con las causas de la AMIA con toda esta problemática que han tocado todos ustedes y es una nota que hizo Ricardo Foster en página 12 que remite al origen común de la cultura árabe y la cultura judía un excelente artículo que yo recomiendo en la página 12 desde hace un mes o poco menos en donde dice que la cultura árabe y judía han configurado la cultura occidental y esta guerra por la cual se pretende que el islamismo quiere copar el mundo y destruirle a todo y no ciertos sectores fanáticos del mundo islámico que los hay también del otro lado o son inocentes los señores de Estados Unidos la OTAN cuando matan gente y hacen de todo las troperías que hacen las que le están haciendo ahora a Maduro en Venezuela y las que nos están haciendo a nosotros ahora con todo este caso que tenemos la cultura judía y la cultura árabe han configurado la base de la cultura occidental que entra en Grecia pasa a Roma y que después recala en Toledo en donde se hicieron los mejores trabajos sobre el resumen de los filósofos griegos sin ir más lejos y entonces eso fue a México eso fue a México y las universidades mexicanas elaboraron trabajos en lengua castellana y en lengua árabe quedaron también y que fueron a los grandes filósofos base de la cultura occidental Descartes Marx Hegel todos ellos leyeron estas cuestiones de la cultura occidental armadas por árabes y judíos en una convivencia pacífica de muchísimos siglos entonces no hay que comerse esta lucha que han implantado de la pelea entre árabe y judío que es reciente relativamente a la historia la lucha contra la justicia injusta es una lucha que yo recuerdo un reportaje a Obama apenas había subido y le preguntaban 2008-2009 cuando se desató la crisis norteamericana y le dijeron ¿ustedes veían que el país se hundía así? ¿ustedes veían las maniobras que estaba haciendo la bolsa así? ¿y por qué no hacían nada? porque lo hacían todo dentro de la ley es decir nos vamos a hundir pero vamos a levantar a hundiéndose y va a quedar en el librito de la ley por el cual se hunde el país pero la ley queda no se plantea ninguna reforma de la ley no es posible cambiar las cosas mientras la justicia esté dominada por la derecha como está en casi todo el mundo occidental es muy difícil hacer las reformas y entonces a mí me pareció magnífico la propuesta del amigo Bernetti pero ¿cómo se llevan adelante? en un país en donde la justicia está en mano de la derecha y eso viene desde la época de la colonia y mucho antes bueno nada más muchas gracias